¿Cómo fue la Feria World Travel Market de Londres? También por lo que significa el mercado inglés para nosotros, que es bastante importante. Este mercado ha ido experimentando en estos últimos 10 meses del año un crecimiento, un aumento de casi el 20%, lo cual significa que el trabajo que se ha estado realizando desde la Sociedad de Promoción, desde el Patronato Turismo, pues va en el buen camino, que tenemos que seguir en esa senda. Y bueno, quería agradecer también la presencia en las reuniones que tuvimos en la feria, por supuesto del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, lo que demuestra la importancia que tiene también ese mercado para nosotros, de los alcaldes de Teguise, de Tía, la concejal de turismo de Tías también, a los técnicos, a Héctor, a Lorena, que nos acompañaron, nos coordinaron todo y hizo todo mucho más fácil. Y sobre todo quería agradecer a la Escuela de Turismo, a los alumnos que nos ayudaron en el stand, que estuvieron participando en esos tres días y la verdad que para ellos fue una experiencia muy bonita y para nosotros también que ellos vean cómo se funciona en esta feria. Será hablar de alguna manera de lo que nosotros interpretamos, lo que puede ser el futuro de este invierno en cuanto a previsiones y algunas incógnitas que se ciernen sobre la industria turística. Es una presentación de apenas 10 minutos y, si les parece, la hacemos rápidamente para que tampoco pierdan demasiado tiempo. La vamos a estructurar de la siguiente forma. Primero, profundizaremos un poco más en los datos que apuntó la consejera en cuanto a la importancia que supone para nosotros la presencia en Inglaterra en cuanto al peso cuantitativo que tiene ese mercado para Lanzarote. Daremos algunos datos sobre ello. Luego, el bloque de reuniones, que lo tenemos estructurado también en diferentes áreas de trabajo. Y luego, la última parte, profundizaremos un poquito más en esas previsiones, en esas claves que nosotros denominamos lo que pueda acontecer en los próximos meses en torno a la industria turística. Para que se hagan una idea de lo que supone el Reino Unido para nosotros, indicarles esto que aparece aquí, que se constituye con mucha claridad en el primer mercado internacional. Con lo cual, nuestra presencia en Londres iba a permitir tomar el pulso de la principal fuente emisora de turistas para Lanzarote. En ese sentido, para Lanzarote, la asistencia a World Trade Market es el acontecimiento, desde ese punto de vista, más importante. El último dato que teníamos en cuanto a ERA nos lo facilitó, era el crecimiento de octubre, que también se sitúa en datos de dos cifras, por encima del 10%, en concreto, con un 13,30%. Con lo cual, el panorama que teníamos para tratar las reuniones era un panorama alentador, en principio, en la primera parte del invierno. Había que analizar cuáles eran las previsiones de cara a la segunda parte del invierno, 2011, etc., para ver si podíamos mantenernos en esa línea de crecimiento. Luego, esta transparencia termina con una referencia de Internet, un link, en el que un periódico denominado El Economista, que todos ustedes conocen, apuntaba que el mercado británico entraba en una fase de recuperación y que se podría consolidar en el 2011. Eso es según el gobierno español. Eran las fuentes de Joan Mesquida, como secretario de Estado, que apuntaba en esta dirección. No podemos olvidar que también Reino Unido para España, al igual que para Lanzarote, es el primer mercado internacional, con lo cual, todo lo que ocurra en ese mercado constituye fuente de preocupación para las instituciones turísticas españolas. Luego, si me parece, entramos ya en el bloque de reuniones puras y duras y lo hemos dividido en cuatro grandes bloques. En primer lugar, el bloque de reuniones con compañías aéreas, en el cual mantuvimos encuentros con las compañías que representan más de 90 vuelos semanales a la isla. Nos reunimos con Monarch Island, con Erlingus, que se ha hecho irlandesa, tenía presencia, lógicamente, en Londres, y Sillet, Jetu y Ryanair. Entonces, independientemente de otras reuniones que tuvieron con la Consejería del Gobierno de Canarias, las que mantuvimos nosotros se mantuvieron en clave de reforzar las rutas actuales y analizando datos buenos de lo que ha sido 2010. En particular, Monarch presentó datos muy buenos de lo que ha sido el verano, donde incluso Lanzarote se convirtió en los cinco destinos que mejor vendieron en el pasado verano. Jetu ha introducido una cuarta ruta en el año 2010, como es la ruta de Smithland. Ryanair merecería un capítulo aparte por la cuota cuantitativa que tiene ahora mismo con Lanzarote. En el caso de Ryanair hablaremos luego en la última parte de la presentación. En el caso de Sillet, también se analizaron perspectivas para el invierno 2011-2012, en el que están hablando de incorporar nuevas rutas. Las actuales las están analizando y de eso hablaron también con la Consejería de Canarias en cuanto a un nuevo escenario de tasas que ha significado. Y con todos ellos, informarles, como ustedes ya saben, que se está trabajando desde el ámbito promocional. Entonces, en estas reuniones lo que hacemos es revisar las rutas actuales, revisar la eficacia de los acuerdos promocionales que estamos ejecutando y siempre, si ellos plantean encima de la mesa nuevas posibilidades de rutas, lógicamente nuestra ayuda promocional se intensifica, siempre y cuando el Consejo de Administración de la Sociedad de Promocional lo dé por bueno. Entonces, insistir en la importancia de estas reuniones en cuanto a conocer, de alguna manera, el Estado y la perspectiva de esos 90 vuelos con Inglaterra, fundamentalmente, excepto el caso de Erlingo, que como saben, vuelan desde tres capitales irlandesas hasta ahora, con éxito, incluso por encima del 90% del caso de la Yuta de Dublín, de lo cual Erlingo se congratula, puesto que es uno de los porcentajes de ocupación mayores que tiene en sus vuelos hacia el sur de España, llámese Canarias. El segundo bloque que mantuvimos fue con la turberación pura y dura, la turberación británica, y en este sentido también manejamos dos fuentes de información. Primero, la que nos suministra a ENA en lo que es la previsión de slots para este invierno. En el caso de Thomas Cook y Tui, que vienen a ser las marcas de Thomson y First Choice, conocidas por todos ustedes, manejan datos positivos según esa previsión. Tampoco vamos a dejar de olvidar que la previsión de slots tiene la importancia que tiene, es decir, la compañía, excepto que cancele muy pocos días antes, no sufre penalización por esa cancelación de slots. En cualquier caso, que sean previsiones al alza, siempre es positivo, sobre todo cuando esas previsiones vienen de los principales operadores del mercado británico. En esas reuniones contrastamos esas previsiones. El caso de Thomas Cook, también conocido por todos, estaba encuadrada esa reunión en otra que tendrían al día siguiente con las patronales y con la consejería para analizar toda la cuestión que todos conocen de aquella reducción del 5%. Por lo tanto, esa reunión se ciñó únicamente en lo que eran las previsiones para Lanzarote y los acuerdos promocionales. Ya se trasladó a prensa lo que había acontecido de ese acuerdo con España en su conjunto y la consejería por esa reducción del 5%. Y lo que era interesante, todo lo que hacía, lo que manifestaba el operador Cosmos, que ustedes saben que es uno de los más, de mayor tradición en el mercado británico, una marca muy consolidada en ese mercado, en cuyo grupo pertenece también la compañía Monarch, que también nos anunciaba unas previsiones al alza para este invierno. Comparativamente el invierno, 9-10, de un crecimiento del 9%. Como última reunión importante de este bloque, la que mantuvimos con Low Cost Holidays, que es otro portal cuya venta se produce únicamente en formato online, que también ha presentado unas cifras de 2010 muy importantes para Lanzarote, con un crecimiento exponencial por encima del 10% cada año, y ya estamos viendo cifras de 50.000 clientes al año para Lanzarote. Lo cual dentro de un mercado que mueve más de 700.000 clientes al año, no deja de ser poco, pero si analizamos su tasa de crecimiento, sí que empieza a ser un interlocutor importante de este mercado. Sobre todo cuando nos anunciaron esos días que habían creado una joint venture con EasyJet para crear una marca vacacional, que habrá que tener muy en cuenta que es la marca EasyJet Holidays. Han creado esa operación, esa alianza empresarial, para posicionarse también EasyJet en el mercado de la tour operación, lógicamente con venta únicamente online, a la cual habrá que seguir la pista muy de cerca, y lo cual puede incluso ampliar la operatividad aérea de EasyJet con Lanzarote desde otras capitales británicas, que ahora mismo se enseñan únicamente en Londros, Gatwick y en Liverpool. Con lo cual el panorama de la tour operación convencional se presentó de esta manera y fueron previsiones, por lo menos positivas, que no dejan de ser, insistimos en esta idea, previsiones. Luego también mantuvimos unos encuentros con la operación irlandesa, aunque si les parece la cuestión irlandesa la comentaremos después, porque está lógicamente condicionada a los últimos acontecimientos que han ocurrido en este país, con lo cual yo creo que está todo sujeto al devenir socioeconómico de Irlanda. Pero esos encuentros se celebraron y los dejamos luego, los comentamos luego. Luego también aprovechamos para testar de alguna manera la comercialización online en el Reino Unido y identificamos tres interlocutores de este ámbito y mantuvimos unos encuentros con ellos en los que intentamos por una parte conseguir o analizar las posibilidades de que el Lanzarote dé pasos importantes en redes sociales, en el Reino Unido, en particular la herramienta Facebook. Si en España tiene penetración, en el Reino Unido tiene mucho más. No podemos dejar de tener claro que Inglaterra tiene una penetración de las mayores, exceptuando Escandinavia, de Europa. Con lo cual todo lo que sea dar pasos en esta dirección puede ayudar sin duda a incrementar la presencia de Lanzarote en las redes sociales y como consecuencia de eso, incrementar el número de visitantes. También analizamos cómo se puede mejorar el posicionamiento orgánico, que saben ustedes que es el no pagado, el que no hay que llegar a ningún acuerdo con Google para AdWords y nada por el estilo. También estas empresas te ofrecen asesoramiento muy puntero en cómo conseguir todos esos hitos en materia de distribución online. Son todas propuestas que se analizan, se discuten y luego se proponen a los órganos correspondientes para adoptar las medidas que consideremos. Con lasminu.com ya también no hace falta presentar la importancia de esta plataforma, conocer que tiene una distribución en distintos países europeos, en particular en Inglaterra, con una alta incidencia en las clases, sobre todo jóvenes, y con alta penetración y con presencia ahora mismo importante en Lanzarote. Esos fueron los cuatro objetivos que analizamos con estos interlocutores y ya se decidirá si damos pasos en formalizar acuerdos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra presencia en Internet en estos países, o si mantenemos el trabajo que estamos haciendo ahora a nivel interno con un departamento ya prácticamente creado, con la página que tenemos en Facebook o con nuestra propia plataforma y el trabajo que estamos desarrollando hasta ahora. Luego a nivel de productos, por último, para ir finalizando, lo que es la parte de productos, la intentamos resumir también en estas reuniones que mantuvimos, separarlas también de lo que es la promoción propiamente dicha y identificar también que existen reuniones o trabajos que lo que intentan es fortalecer la diversificación de productos que estamos acometiendo en la isla y todo eso tienes que también tener encima de la mesa órganos o empresas que te puedan ayudar a fortalecer esas plataformas de productos o que incluso te ayuden a darles traslado a los propios mercados. En tal sentido, comentarles tres reuniones que fueron, creemos que, bastante relevantes en esta materia. En primer lugar, unas reuniones que estamos teniendo con la división náutica del operador TUI, cuyo nombre, Sun Sail, pretende, de alguna forma, posicionar Lanzarote en el ámbito náutico en el Reino Unido. Esto es una propuesta que trataremos, lógicamente, en el Consejo de Administración, una propuesta bastante interesante, lógicamente hay que estudiarla muy bien, pero se trataría de posicionar la isla en torno a 30 o 40 barcos de forma permanente durante la temporada de invierno y que Lanzarote forme parte de la red de bases náuticas que tiene TUI o Sun Sail, que es su marca náutica, y eso sin duda sería un paso adelante clarísimamente en el trabajo que se está haciendo en destino a través de estaciones náuticas y sería, de alguna forma, completar el trabajo que está haciendo para introducirnos en toda la red de clientes de TUI en el contexto náutico, en un país de enorme tradición náutica como es el Reino Unido, cuya parte sur del país está orientada a todo lo que ocurre en el Canal de la Mancha con una actividad increíble en verano. Están buscando bases del sur de Europa para trasladar toda esta operativa y con darle salida a la enorme red de clientes que tienen que buscan bases en el sur de Europa. Entonces esta propuesta fue la más interesante que estuvimos analizando y se adoptará la correspondiente decisión que se considere en el órgano correspondiente. La segunda reunión en este sentido trataba de consolidar la marca sostenible de Lanzarote en el mercado británico, para ello tenemos un partner tecnológico con el nombre Responsible Travel, es una marca muy consolidada en el Reino Unido, donde se ha hecho un trabajo en el año 2010 de creación de una microsite específica con recursos verdes que denominamos de Lanzarote y nos han propuesto renovar la colaboración, donde estamos recibiendo incluso ayuda de Tour España desde Suez de Londres, una ayuda al 50% con lo cual prácticamente viabiliza económicamente esta colaboración. También creemos que es un partner interesante para darle salida a lo que es nuestras marcas en los mercados correspondientes. Una cuestión es lo que nosotros queramos ser y otra cosa es quién te alía para proyectar esas marcas en nuestros mercados emisores. En tercer lugar también comentarles el camino que estamos ya recorriendo con Eurosport, un socio del ámbito deportivo que ya conocen ustedes, con el que ya hemos celebrado tres acuerdos, buscamos un cuarto para 2011, que estaría centrado en potenciar nuestros eventos deportivos para que entren en la parrilla de retransmisiones de Eurosport. Ustedes saben que la retransmisión en directo, incluso en diferido, por parte de Eurosport 1 o 2, corresponde a sus criterios editoriales, no es sencillo. Entonces hemos de alguna forma hablado que nuestro único acuerdo se ceñiría a la posibilidad de que nuestros eventos pudiesen formar parte de esas parrillas, o bien en el 1 o en el 2, incluso en diferido. Y creemos que esa puede ser la guinda de alguna forma a nivel de comercialización para proyectar nuestros eventos de enorme nivel, por todos conocidos, en los principales hogares de Europa y por supuesto del mundo, a través de Eurosport. En cuanto a reuniones, esto fue lo que aconteció. Y ahora, si ya les parece más que nada, más que decirles, pues comentar las perspectivas que existen para este invierno. Son perspectivas totalmente sujetas a cómo acontezcan los acontecimientos económicos que puedan ocurrir en Europa sobre todo, pero al menos con todas las reservas que podamos tener nosotros, pero sí al menos apuntarles lo que nosotros pensamos que pueden, cómo podemos enfocar el próximo invierno. Según lo que acabamos de ver, pues las previsiones son moderadamente optimistas, según la previsión de slots que nos ha facilitado AENA, que es información, fuentes secundarias, fiables hasta cierto punto, como comentamos antes en cuanto a la cuestión de los slots, lo que no debe ser una única previsión. Y luego también lo que nos traerán las propias compañías, como acabamos de comentarles. Luego también consideramos que mercados como puede ser Polonia, como puede ser Italia, a través de la ruta, por ejemplo, de Ryanair con Bolonia, a través de un acuerdo que tenemos con Alpitur, son mercados que tienen que crecer, obligatoriamente, en cuanto a las rutas se refiere por el bajo punto de partida en el que tenemos y con el que estamos trabajando. Creemos que también el mercado alemán puede mantener su recuperación que ha iniciado en el año 2010, de lo cual también estamos satisfechos porque ha sido un mercado que nos ha preocupado tremendamente y después de 10 años con indicadores negativos de forma muy preocupante, al menos observamos que en 2010 empieza a atisbarse una recuperación que creemos que debemos hacer todo lo posible para que se mantenga, porque no existe recambio a Alemania e Inglaterra, con lo cual un déficit en uno de estos mercados tiene una connotación claramente negativa para la isla, por lo tanto no podemos permitirnos el lujo de no continuar en la senda de la mejora en este mercado y para ello estamos trabajando bien en el bloque aéreo o bien en el bloque de la turoperación con mucha insistencia. En cuanto al mercado británico, pese a lo que acabamos de ver, que 2010 arroja datos tremendamente positivos, no podemos dejar de mencionar que también existen algunos nubarrones, como puede ser el ajuste del plan Cameron, como puede ser la volatilidad de la libra respecto al euro, entonces son variables que no controlamos, obviamente, tenemos que ver cómo puede incidir eso en un próximo año y claro, tenemos que seguir muy de cerca porque la importancia de Inglaterra ya la hemos analizado y es absoluta, por lo tanto seguir muy de cerca y estar muy cercanos a toda la cuestión aérea y la turoperación, por eso queremos intensificar los lazos comunicantes, los lazos promocionales con todos los interlocutores que comentamos antes para que sus decisiones respecto a Lanzarote se vean condicionadas, condicionadas a los acuerdos que tengamos y que esos acuerdos en sí también le permitan mantener esas rutas en clave de rentabilidad para ellos, al final y al cabo son empresas y también sus decisiones obedecerán a criterios estrictamente empresariales. Y también, por último, la enorme preocupación que tenemos respecto al mercado irlandés y lo que va a ocurrir con el mercado español, que a nadie se le oculta las dudas que pueden existir y la importancia que tiene este mercado, sobre todo en temporada de verano y todo eso lo miramos con lupa. Y lo del caso irlandés no hay que comentar mucho más. Y por último, por parte nuestra, lo que interpretamos como claves turísticas, todo lo que hemos hablado hasta ahora está condicionado a lo que pueda ocurrir, como pueda ser lógico, a lo que está ocurriendo en Europa a nivel económico, eso es lo primero que hay que mirar, el turismo no deja de ser un fenómeno que está sujeto a pilares no estrictamente promocionales, sino pilares de todo tipo, y también habrá que ver cómo evoluciona y cómo acaba de concluir la nueva política de tasas que está poniendo en marcha el gobierno de Canarias. Que decíamos antes, cuando nombramos a Ryanair, lo contextualizaríamos en esta lámina, decirles, como toda la prudencia, que también toda la presencia y el crecimiento o decrecimiento de Ryanair en Canarias está sujeto a cuestiones supra insulares, a cuestiones ya que tengan que ver con el gobierno de Canarias y la nueva política de tasas que va a plantear de cara a crear nuevas conexiones con Canarias y como consecuencia de eso con Lanzarote. Hasta ahora existe también una alta dependencia que queremos que no sea total ni mucho menos con lo que pueda hacer Ryanair en Canarias, pero sin duda, con sus más de 40 vuelos semanales ahora mismo con Lanzarote, pues evidentemente nos preocupa y seguimos muy de cerca qué puede ocurrir con Ryanair, con EasyJet, con Jet2, con AirBerlin, compañías que están analizando con detenimiento cómo va a quedar finalmente el escenario de impuestos aéreos en relación con Canarias. Eso puede ayudarnos a ser más competitivos a los aeropuertos canarios y en particular a Lanzarote por la importancia que tenemos ahora mismo con todas estas compañías. Y también interpretamos como clave turística en cómo pueda consolidarse la sociedad de promoción que tenemos aquí ahora mismo representantes también en esta mesa, que atribuimos a esta figura una gran importancia de cara a ser más fuertes, de estar más cohesionados, de incrementar las capacidades presupuestarias y de alguna forma de colegiar todo tipo de decisiones en materia turística que puedan adoptarse y por lo tanto vinculamos de alguna forma el próximo año por lo menos a cómo pueda arroparse y fortalecerse este órgano y confiamos en que todo este trabajo se pueda cristalizar de forma adecuada. Yo creo que Héctor decía una palabra que es la que tenemos que tener todos en la mente, sobre todo cohección, no solo la sociedad de promoción, sino las patronales. Felicitar también a las patronales por el trabajo que han realizado hasta la fecha y decirles que desde ahí se me han manifestado en estos dos días que llevo como concejal de turismo que se han cumplido con las expectativas de la feria. Acabo de tener un desayuno con los directores de los hoteles de Costa Teguise, están muy ilusionados en cuanto a la ocupación y reiterar las felicitaciones también al personal que montó la feria, a esos chavales de la Escuela de Turismo, creo que están haciendo una labor impagable y sobre todo que están adquiriendo conocimientos que en un futuro lo podrán desarrollar. Pero yo sí creo que desde el sector habría que hacer un esfuerzo importante, sobre todo, como decía Héctor, en políticas de incentivar la llegada, sobre todo en esas tasas. Yo creo que el Gobierno se está trabajando desde ahí y decirles que desde aquí se vamos a poner todo el empeño en que así sea. Felicitar al área de promoción turística de Teguise por hasta la fecha estar trabajando la labor. Yo seguiré con la misma un peito que mi compañera Rita y ponerme a disposición de la sociedad de promoción desde el día. No solo la sociedad de promoción, sino de la patronal también. Ha habido un incremento bastante abultado y después de tocar un gravísimo fondo en el 2009, el 2010 obviamente inició y parece que va a finalizar con un incremento positivo en ocupación, pero no tanto tengo que decir con el ajuste obviamente de precios y por tanto de rentabilidad de todos los establecimientos y cualquier tipo de empresa. Hoy en día vemos en cualquier comercio, establecimiento, ofertas productivas para captar clientes, de santidades turísticas, de servicios, de cualquier otro ámbito. Bueno, pues es un precio que se tiene que pagar, que se ha tenido que pagar. El 2011 va a ir en la misma línea en cuanto, lamentablemente, en cuanto a precios. Los hoteleros van a tener que ajustar los mismos. Obviamente ya se están ajustando para esas campañas próximas de este invierno, de este verano. Y bueno, pues vamos a tratar obviamente de mantener el incremento de turistas, de pasajeros. Seguramente que no haya un incremento tan pronunciado en el 2011 como lo ha sido en el 2010, pero por lo menos que sigamos viendo datos positivos. Entonces, esperemos que sí, incrementos de pasajeros, de turistas, y esperemos que pronto, pero seguramente que todavía tardaremos a lo mejor un par de años en poder incrementar sólidamente los precios. Y por otro lado, pues efectivamente, pues no solo va a depender de la promoción y de los acuerdos que se hagan, importante, pues va a ser el presupuesto con el que se cuente, con el que cuente la sociedad de promoción para el próximo año. También, pues esas situaciones económicas que están viviendo en unos mercados, el británico, el nacional, el randés, como apuntada Héctor. Tenemos, obviamente, pues datos positivos en el mercado alemán, donde estamos entrando con forma, consolidando. Yo apuntaría ahí a final en esas perspectivas también el mercado nórdico. El mercado nórdico, yo creo que se ha quedado ahí fuera, pero también está presente en la agenda de las reuniones y las propuestas que se llevarán al Consejo de Administración. Es un mercado que, al igual que el alemán, se fue perdiendo en los últimos años. Hay un hito importante que se ha conseguido este año y que refuerza la confianza del operador, uno de los principales, el Twin Nordic, que ha sido la apertura de esa famosa playa Flamingo. Y, bueno, pues consiguiendo esa apertura y, por tanto, recuperando un poco la confianza y, sobre todo, pues mostrarles la confianza en un acuerdo estratégico, ya no a un año, sino a dos, tres años, pues creemos que, de nuevo, al igual que ha sido con el mercado alemán, de nuevo, con el mercado escandinavo, donde la situación económica de estos países es positiva, es saludable, pues tenemos ahí un mercado importante que recuperar, aparte de otros como el mercado del Este, Italia, el francés también es un mercado que se nos resiste, pero que ya hemos visto datos positivos. Entonces, son muchas líneas a trabajar, pero, bueno, centrados en tres, cuatro mercados. Así, pues, nada, trabajar con fuerza y con impetu y, sobre todo, pues, con la mayor aportación económica y presupuesto que es lo que esperamos para el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!